doble ultra buenos días pues nada esta es la pila esto es un hueco que se hizo aquí para meter bueno para llenarlo de agua pero se ha agrietado con el tiempo ya hace mucho tiempo que no tenemos patos ya lo estoy viendo todo eso hay que repararlo he hecho un poco de pegola en bueno y luego luego lo voy a pintar porque está todo agrietado bueno vamos a ver si lo relleno y luego por aquí y y y y y y y y y Luego le paso una esponja Y se queda tan cual Se queda lisito Y se queda tan cual 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 Y ya... Y se queda... Y se queda...